Un pintor cucuteño logra que niños y adultos se encuentren en el arte, la mejor terapia para sentirse mejor y también para forjar su camino como artistas. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Hice un cuadro de naranjas, hice un paisaje. Como Laura y Johan, Sergio tiene condiciones especiales para el arte. Estamos felices porque estamos aprendiendo y aprovechando la oportunidad para tener un futuro más mejor. En el centro de la fronteriza ciudad de Cúcuta está ubicada la Academia Tallando Talentos, un lugar en el que niños, jóvenes y adultos aprenden el arte de pintar. Es poder también vincular también a las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad cognitiva, a los niños especiales, a todas las personas que quieran aprender a pintar. En ella he conocido niños especiales, son niños que en muchas partes son rechazados. Tallando Talentos ha forjado la carrera de 500 pintores en 6 años. Mi hija empezó con lo básico y cada día ha podido venir creciendo. Ella dice que le gustaría que en todas las casas tuvieran una pintura hecha por ella. Todos conforman una familia y Carlos Sandoval es el encargado en su academia de tallar los nuevos talentos del arte en Cúcuta.